En el segundo segmento del debate de la decisión, el eje temático fue el de salud. La periodista Janine Rueda planteó la situación de la promesa que hacen todas las campañas de convertir al hospital regional en un centro asistencial de tercer nivel. A lo que le preguntó al candidato Luis Rangel si con su candidatura repite esta propuesta como lo hacen todas las campañas. En todas y cada una de los procesos electorales departamentales los candidatos dicen lo mismo. Yo aclaro que es la primera vez que estoy en este proceso a nivel departamental. Pero vaya, miremos y revisemos lo que yo dije al comienzo de mi intervención. Lo han convertido en un elefante blanco porque cada vez en cada administración departamental en contuberio con el alcalde de turno aquí le hacen asistencia presupuestal. Y vaya, mire en qué avanzan las obras. En vez de avanzar lo que hace exactamente es que se pierden el tiempo y lo convierten en elefante blanco. Garantizo que llegue al departamento. No obstante que voy a investigar qué ha hecho con esa contratación, me comprometo a hacerlo realidad. Donde haya que hacer la investigación y hacer las denuncias no me va a doler la mano ni lo voy a pensar dos veces porque las personas saben que yo soy de carácter y siempre he sido transparente en manejo. Vamos a hacer realidad convertir al hospital de San Rafael en tercer nivel dado que asiste a toda el área metropolitana del Mandalena Medina. Avanzando con la siguiente pregunta se planteó la situación de que Barranca Bermeja ratifica su condición de distrito aunque todavía no se haya realizado la distritalización. A lo que se le preguntó al candidato Mauricio Quiñones qué papel cumpliría la gobernación si esto la obligara a no tener vínculo con el hospital regional. Todas las cabeceras provinciales tendrán un hospital que abarque una cobertura total con la capacidad necesaria en los diferentes municipios. Si en el momento que se convirtiese en el distrito hay la capacidad de tenerlos por sí solos, que se garanticen los recursos y si sabemos que no se sigue direccionando los favores políticos a través de este sistema de salud estaríamos dispuestos a ceder el hospital. Mientras tanto en nuestra gobernación vamos a hacerle un control fiscal eficiente para recuperar lo que se han robado en este espacio, poderlo fortalecer, poderlo mejorar y que la salud sea un derecho y no un negocio para unos pocos. Continuando con el eje temático de salud se planteó la situación del aumento del suicidio en Barranca Bermeja a lo que se le preguntó al candidato Ferley Sierra cuál es su propuesta para la salud mental de los barranqueños. En gran medida por la falta de oportunidades que hay en el departamento que ha llevado a muchas personas al desespero porque muchas veces ni siquiera tienen para llevar un plato de lentejas a sus casas, las cifras de desempleo están disparadas y por eso nuestro programa de gobierno lo hemos enfocado en industrializar el departamento de Santander, en darle valor agregado al producto y en generar oportunidades para los santandereanos. De ahí vamos a evitar el problema de raíz y a solucionar también problemas que hay en primera infancia, también en adolescentes. En segundo lugar, hacer que cada una de las entidades, que prestadoras de servicios de salud mental funcionen adecuadamente porque hoy se volvieron fortines de la politiquería, se volvieron pagos de favores políticos y lamentablemente están interesados en todo menos en atender a la población, llamen algún día a la línea de atención al suicida en cada una de las entidades y se harán cuenta que incluso buscarlas, esas líneas es complicado y si las encuentran no contestan. Si una persona está pensando en quitarse la vida después del desespero que le da a que nadie les conteste, terminan tomando esa decisión fatal de una manera mucho más rápida. Necesitamos hacer que cada una de las entidades funcionen y llegar a cada una de las entidades educativas también a facilitarle el acceso a las personas. Estas fueron las propuestas planteadas por tres de los seis candidatos en cuanto al tema de salud. Estas fueron las propuestas planteadas por tres de los seis candidatos en cuanto al tema de salud.